¡Ultra Kids presenta! Que son decorativos, que son muy bonitos, que podemos poner en nuestras casas. Como los árboles, los bonsai, los chiquitos. Exacto. Sí, esos son de interiores, también podemos hacer unos para jardines de interiores. ¿Tú sabes qué es un jardín interior? Jardín interior, pues sí, para adornar la casa interiormente. Interiores. Sí, algo de adentro. Nos encontramos sobre Montes, Himalaya, dénse una vuelta, porque aquí tenemos... Bueno, tienen la variedad más amplia de todos los arbolitos, y pues los árboles son muy buenos, ya que sabías tú que los arbolitos sirven para absorber el dióxido de carbono, el cual es como veneno para los humanos. Y sí, aparte nos dan oxígeno y ya no hay que talar tantos árboles. Entonces, vengan a un vivero, planten un árbolito en su casa y tenemos más oxígeno para eso. Exactamente. Yo soy Juan P. Yo soy Marco. Y vamos a continuar con esta cápsula en Ultra. Sí. Y como podemos ver, aquí nos encontramos con la variedad más amplia de todos los arbolitos, ¿verdad? Ya, ya estamos aquí entre el vivero y bueno, aquí nos encontramos... Es con una nueva especie, ¿no? ¿Te acuerdas de los bonsai? Bonsai. Bonsai. Como la película de Karate Kid, ves que Miyagi tiene esos bonsai chiquitos. ¿Pueden conseguirnos uno aquí? Bonsai, los mejores preciosos. Para que los planten y tengan un buen arbolito. Algo muy decorativo para su casa, si no. Sí, algo muy decorativo, algo que armoniza y... Y te da paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. ¿Tú sabes todo eso del buen chui o del Feng Shui o cómo? Feng Shui. El buen chui. El Feng Shui. Tienen que poner arbolitos, acomodar su casa. Pero bueno, vamos a ver quién nos puede platicar más sobre la variedad que tienen aquí en el vivero. Bueno, vamos a pedir consejos y vamos a dar unos pequeños consejos para que cuiden los árboles o cuiden las plantas. Para que nos digan cómo mantener un muy buen y un muy bonito jardín. Un jardín. Continuamos. Nos encontramos con el señor Luis, que nos va a platicar un poquito acerca del vivero. Como por ejemplo, ¿qué árboles podemos encontrar aquí en el vivero? Tenemos árboles frutales, árboles... Las palmas areca, la palma corpumosa. Tenemos plantas de sol y sombra. Tenemos aquí unos papiros quipsio. Tenemos un papiro enano, papiro estrella, también tenemos. Tenemos malvas, que son también para sol. Geranio chino, geranio concha. Tenemos variedad de plantas. Una variedad grandísima de plantas, ¿verdad? Una pregunta, para cuidar los bonsais, ¿los bonsais son difíciles de cuidar en una casa? No son tan difíciles, son para interior y exterior, pueden ser. Hay diferentes tipos de bonsais para interior y otros que son para exterior. ¿Un consejo que nos pueda dar para cuidar muy bien a un árbol o una planta para que no se nos seque o se nos eche perdón? Tenían que estar chequeándole su agua, su riego. Señor Luis, también queremos que nos platique un poquito por qué los árboles son buenos. ¿Por qué es bueno tener árboles en nuestra casa? ¿Por qué es bueno plantar árboles? ¿Qué beneficios nos otorgan? El beneficio que les da es que les da un poquito de sombra para su casa. Depende del tamaño que es también el árbol. El beneficio que les da... Este... Oxígeno. Oxígeno, oxígeno. Sí, muy bien. Sí, también son decorativos. ¿Aquí cuentan con cierto tipo de plantas frutales, de árboles frutales? Sí, señor. Tenemos árboles frutales de limón, de pera, manzana, limón, mandarina, de todo tipo de árboles frutales, señor. Super saludable. Señor, por favor una invitación para que vengan al vivero. Le damos una invitación aquí que vengan al vivero, los viveros de CoGarden, de aquí de Aguascalientes, y aquí los vamos a atender con gusto. Se encuentra en la calle Montes y Malaya, ¿cierto? Sí, sí, señor. Pues ya saben, chicos, para fines decorativos, para fines de frutas, para todo tipo de fines, ¿no? Tener tranquilidad y paz, un buen árbol, un bonsai o una plantita para decorar tu casa siempre es lo mejor. Y bueno, aquí en el vivero de CoGarden vamos a encontrar una gran variedad de todo esto. Aquí en Montes y Malaya, y continuamos aquí en Ultra Kids. Aquí continuamos en el vivero con una variedad de flores, con una variedad de plantas preciosas, ¿verdad que sí? Sí, están muy bellas todas y bueno, para que las compren, pongan, por ejemplo, hay plantitas tan chiquitas que no ocupan espacio mínimo. Exacto. Bueno, es para decoración en tu casa y muy padres que se ven. Se ven preciosas y aparte del olor, ¿no? El olor de las flores es muy rico porque huele a naturaleza. Relajante, tranquilidad. Relajante. Y unos consejos para sus plantas es que les den luz del sol, porque es muy bueno y que los ayuda a realizar ciertos procesos de plantas. La fotosíntesis. La fotosíntesis, que es el proceso de alimentación de las plantas. Y sí, que le echen su agua, oye, hay algunas que son de sombra, obviamente eso no lo tienes que tener, no eso, si no, se van a morir y pues no, cuídanla, su agüita, su abono. Algo que también es una realidad y algo que ayuda muchísimo es aprender a reciclar, es aprender a usar las cosas dos veces, darles un nuevo uso. También en las hojas, cuando dibujamos de un lado, pues hay que aprender a dibujar del otro y hay que aprender a aprovechar. Obviamente, por ejemplo, en las botellas de plástico, pues terminas de tomar tu refresco acá, lo cortas a la mitad y es un buen florero muy ecológico. Y es un doble uso para unos frijolitos con alcohol y ya debe ser una planta de frijol. Y pues niños, hemos llegado al final de esta cápsula. Esperamos que hayan aprendido muchas cosas y que se la hayan pasado tan bien como nosotros. Y pues... Bueno, pues sí, que se la pensé bien. Y bueno, nosotros, yo soy Marco. Yo soy Juanpi. Esto es El Vivero Eco Garden. Dense una vuelta sobre Montes, Himalaya. Y esto es Ultra Kids. Ultra Kids presentó...